Me siento mal. No empieces. Cualquier cosa menos eso. ¿Qué pasa contigo, eh? ¿A qué viene todo esto? Todo este rollo emocionante, profe. ¿Por qué te pones a llorar sin motivo? No lo sé, vale. Me siento mal. Confusa. Como, como un cericero usado. ¿Un cericero usado? Yo lo sé. Mira, es como cuando llevas demasiado tiempo reprimiéndote. Sí, eso es. Y al final de verdad te crees que va a ser especial con ese hombre en concreto. Bueno, o en realidad, como cualquier hombre. Y te quedas colgada y fantaseas. Y entonces, cuando todo lo que tiene que suceder sucede, un segundo después, ¿eh? Todo este, todo este, todo este vacío lo extiende sobre ti. Pero es que ahora es todo a la vez, todo junto y de mal. Un paciente de la cabeza, chata, que no se puede ir así por la vida. Ay, no lo sé. Pero es que es muy difícil superar estos primeros segundos o minutos, bueno, lo que sea. Cuando empiezas a tener ganas otra vez, ya resulta más fácil. Pero es que entonces, todo hay que empezar a través de todo este agonio de golpe. Es una psicópata. ¿Cómo es posible que te aguantes tu marido? ¿Cómo es posible que te aguantes tu marido? ¡Hanera, jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!